La Fundación Manos Amigas, con el ánimo de ampliar una de sus áreas, está realizando una venta de lechona a Profondos que se llevará a cabo este viernes 16 de agosto a partir de las 8 de la mañana. Día viernes 16 de agosto estamos realizando una actividad, una venta de lechona por el valor de 15 mil pesos, que incluye la porción de lechona, la limonada, una arepita dulce y su pantajado. Lo estaremos realizando aquí en nuestra sede principal, aquí en el barrio Versalle, en la calle 58, número 4124, muy cerca a la iglesia Señor de los Milagros. Esta fundación alberga cerca de 50 adultos mayores, más del 80% han sido abandonados por sus familiares. Por eso buscan adecuar una nueva área de la fundación para separar a los hombres de las mujeres y también para abrir la cobertura y beneficiar a más adultos mayores. Este espacio estará completamente adecuado para la comodidad de los habitantes del hogar. A esos 11 adultos mayores que ya viven aquí con nosotros también le vamos a dar cobertura a otros adultos mayores más. Sabemos que a diario nos llaman a solicitar cupos de adultos mayores abandonados en las clínicas de Barranca Bermeja, en el hospital, en la calle. Entonces también le vamos a dar cobertura a un poquito más de adultos de mayores que se encuentran en estado de abandono. En esta área va a quedar un pabellón que es una habitación grande donde van a dormir ellos, van a tener su sala, su comedor, su zona de televisión y su baño obviamente, y también van a tener una terraza donde ellos van a poder encontrarse ahí, tomar el sol, ver y convivir con los demás adultos mayores. Por eso Angie Lámez, directora de la Fundación Manos Amigas, extiende la invitación a la comunidad para que apoye esta actividad o donen algún elemento que sea útil para la construcción de este nuevo espacio. Necesitamos muchos materiales y es por eso que queremos invitar a toda la comunidad barranqueña que se vinculen con esta remodelación que estamos realizando a través de una donación de un bulto de cemento, varilla, ladrillos, estuco, pintura, brocha, sí, todos esos materiales básicos que se necesitan para realizar esa remodelación. Y también pedirles el favor de que nos colaboren y se vinculan con esta actividad que estamos realizando el día viernes 16 de agosto, que es lo de la venta de lechona aquí mismo en nuestra sede. Ya que estamos en el mes del adulto mayor, quisimos conmemorar con esta actividad para brindarles a ellos una mejor calidad de vida. Si usted desea comprar platos de lechona o ayudar con materiales como ladrillos, cemento, varillas, tejas y demás, para la construcción de esta área puede comunicarse al número 317-434-85. En la nueva zona que se está levantando se albergarán 11 adultos mayores hombres y se espera que más puedan ser recibidos allí.